Amigos, muy buenos días. Este Edades de Reventón Musical se enaltece en presentar siempre a sus mejores artistas, sus mejores conjuntos. En esta ocasión, no es la excepción, pero antes que nada, Danielita Vendaño. Oye, qué bárbara, cuánto vestuario. Ay, gracias, gracias para despertar este sabadito muy alegres. Pues estás despertándole a mucha gente ahí, bueno. Está bien, ¿no? Sí, pero sobre todo con ritmo. Ah, claro. ¿A quiénes tenemos invitados ahora? Hoy tenemos a Zandamia Colombiana. Zandamia Musical Colombiana. Hay dinastía aquí, hay Pedraza por todos lados. Y esa es una excepción. Y sobre todo que es una garantía, porque son gente que ha estudiado, que ha hecho de aquí en México, ya formar parte de la historia musical de México. Alejandro Pedraza, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Monches. Gracias por esta gran invitación. Qué buena onda, hombre. Fíjate nada más, están muy jóvenes a todo dar aquí, teníamos a la damita. ¿Cómo te llamas? Sandra Hernández. Sandra Hernández. ¿No tienes nada que ver con los Pedraza? No, absolutamente nada. ¿Novio tampoco aquí? No, este, bueno, sí mi esposo. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, allá está! ¡Uh, corazón se me estaba quedando muy feo viendo, eh! No, 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 mi respeto, señora, eh. Qué bonito, ¿no? De alguna manera, pues ya son dos sueldos. Sí, pues sí, bueno, este, aparte del trabajo que tenemos, este, sí hay dos sueldos aquí. Claro, los juntan ya todos, ¿no? ¿Cierto? Qué bueno, hermano. Así es, claro, sí, sí. Qué bueno que dices su oportunidad, hermano. De los Pedraza, eres el único porque no tienes aquí parientes. Sí, no, no. No, qué bueno, qué bueno. ¿Hijo de quién eres? No, 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 en mala onda, no. Hijo del, no, 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 en buena onda. ¿Hijo de qué? No. En buena onda. Sí, mira, este, mi mamá, este, es, este, hermana de ellos, le mando un gran saludo para mi mamá, este, Eugenia Pedraza, es, 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 es la más chica de los Pedraza, de todos ellos. Porque tus primas también trabajan ahí con un tío, ¿no? Creo que sí. Sí, cómo no, claro que sí, hemos tenido la oportunidad aquí de presentarlos y sobre todo, bueno, qué bonito porque, yo, mira, nosotros del sindicato de músicos, Dani, siempre estamos por la música viva, porque la música viva es mejor, pero no podemos dejar de lado de que los sonideros han hecho famoso a muchos grupos y uno de ellos es Tustillos y tú, y en este caso tú también, ¿no? Los Pedrazas, Sandamia. Sí, de hecho ya tenemos varios temas ahí con los sonideros, varios temas, cumbia colorada, cumbia en la sabana y ahorita lo… La nueva, ¿no? de cumbia citlali. Sí, lo más reciente es este, cumbia citlali, este, local automática y hay varios temas en el… Este es tu más reciente producción. En el nuevo CD, este… A mí me gusta mucho la cama del hotel, es un tema muy rico. No, y acá está la sabana, que yo leí sabana, dije no, pues no, ya el hotel y la sabana, no, qué padre, o sea, no son gente improvisada, son gente que tienen ya rato incursionando en esta gran música colombiana y que ya tienen sus fans, ¿no? Sí, ya tenemos siete años en… En esto de lo de la música y eso, y sí, gracias a Dios al público y al sindicato de músicos, Monchi, Dani, que nos echan… Este, nos dan la oportunidad de estar aquí en este gran programa, ¿no? lo que es Revento Musical. Porque eso había escuchado que de pronto ustedes en sus presentaciones les piden, ¿no? La gente les da cartitas y les dice, ay, me gustaría que hicieras una canción de… que los hombres son muy malos. Fíjate, o sea, lo que tenemos es de que tocamos pura cumbia, ¿no? y de repente llegan y dicen, no tienes algo más romántico, es que invité a salir a la vecina… No, pues cuando quieran ligar… Exacto. Cuando quieran, tú quieres que vaya a ligar ahí separado, no, 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 aquí, pegadito. Nos dimos a la tarea de hacer algo sensual. ¿Eres el único compositor del grupo? No, no, de hecho… Allá, ¿qué tocas allá? El esposo aquí, la señorita, la señora. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Hernández, toco el timbal. El timbal. Y antes que nada quiero mandar un saludo a mi hija Yerabet. Ándale. Donde quiera que esté un besote, hermosa, preciosa mija. Va doble, donde quiera que esté aquí la señora. Qué bueno, luego acá, para que participen todos. Bueno, este, buenos días, mi nombre es Carlos Espejel, ¿verdad? Es lo que estoy viendo, homónimo, o sea, nombres de Carlos Espejel, que esto… nada, ¿verdad? Carlitos Espejel, gran cómico, gran artista. Pues, homónimo nada más, ¿verdad? Yo soy papá de Alejandro Pedraza. Ah, mira. ¿Verdad? Te pregunté si había parientes, dijiste que no, lo estás negando. No, 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 o sea… Sí o no es cierto. Sí, sí, sí. Lo negaste, hermano. Dije, ahorita, ahorita, ahorita. ¿Verdad? Y este, quiero agradecerle también a mi hijo Alejandro, ¿verdad? Porque una vez… yo tengo una nieta, se llama Citlali. Y yo le dije, oye hijo, quiero que compongas una madrilla para mi niña. Tengo cinco nietos. De todos los cinco, una es la única mujercita, ella. Yo le pedí de favor a mi hijo que me hiciera favor de componer una melodía. Dice, espérame papá. Y cuando fue la grabación, me dice, papá, vamos a grabar lo que te prometí. La cumbia Citlali. ¡Ándale eso! Para mi nieta, Citlali es pejer Pedraza. Eso. Y que está, aparte, teniendo muchísimo éxito. Pues, afortunadamente, sí, ¿verdad? Les digo, como cama de hotel, Citlali, locura automática. Son melodías que cuando vamos a los eventos nos los pide mucho el público, ¿verdad? Y, pues, o sea, Citlali, este... Andame a Colombia está dejando huella. Como toda la dirección de Pedraza. Es lo importante, es lo importante. ¿Y tú? Pues, buenos días a todos, este... Especialmente allá en casita y en la familia que me está viendo. Y en especial, pues, agradecerle a Alejandro por darme la oportunidad de estar con él. Y aquí estamos echándole todas las ganas del mundo. Y gracias a ustedes. Soy el vocalista del grupo. Vocalista. Qué bueno, qué bueno. Gracias a usted, la invitación. Y aquí estamos echándole todas las ganas del mundo. Estamos dejando para último a la señora. Pero, ¿ok? Tú. A ver. Buenos días. Mi nombre es Carlos Mercado. Yo soy trompetista del grupo Sandamia Colombiana. Este... Llevo dos años trabajando aquí. Este... Aquí estamos echándole ganas. ¿Qué tal? ¿Te sientes bien? Sí, muy bien. Dice otra cosa, soy trabaja. Sí, no, ya. Aquí la señora. Estamos dejando a la señora al final. Bueno, pues, mi nombre es Sandra Hernández. Este, tengo dos años en Sandamia Colombiana. Bueno, pues, más... Bueno, antes que nada, pues, muchas gracias a todos los medios que nos dan la oportunidad de expresar la música. La música en vivo, porque como dicen, la música en vivo siempre es mejor. Ay, han despertado ustedes una gran expectativa de su música para llevar a los Estados Unidos. Y eso no cabe duda, porque para muestra un botón, ustedes han demostrado que realmente la música de Sandamia Musical, colombiana es muy buena. ¿De dónde viene el nombre de Sandamia? Sandamia es una isla, es una isla colombiana, ¿verdad? Colombiana porque uno toca pura música colombiana, con el estilo sonidero, y de ahí es el nombre Sandamia colombiana. Algo diferente, algo, pues, diferente para toda la gente, y música de un servidor, de los, este, chicos. Elementos, claro. Oye, ¿pero cuál consideras tú que sería el sello característico de Sandamia Colombiana? Pues, el sello es el acordeón, las trompetas, la caja, y luego de ahí ya vienen todos los instrumentos, percusiones, el teclado y eso. ¿Cuántos cantan, nada más tú? Y la señora, también. Dos. Sí, apúntate, apúntate, porque si no... Claro que sí. ¿Qué hace la señora? Canta, qué bueno. Canta, plancha, le dice, todo. A ver, tú, ¿qué haces? Nada más toca... Ah, ¿verdad? No, qué buena onda. Oye, pues, yo encantado, Daniela, como siempre, de presentar gente amiga, gente bonita, gente joven, que tiene todo el deseo y las ganas de triunfar, y que le está haciendo toda la lucha, y se lo merecen. Yo creo que esto es muy importante que la gente lo sepa, que no nada más es para hasta que si no hay atrás ya mucha experiencia, exactamente. Bueno, música. Bueno, pues sí, se nos acaba el tiempo, se pasa rapidísimo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, se los agradecemos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos allá en casita, y lo que a ustedes les gusta es la música, así es que lo dejo con este musical. Claro, sin antes, invitarlos al programa de radio, que es Radio Capital 830 AM, todos los sábados 8 o 9. Vamos a tener aquí este grupazo, y recuerden amigos que la música es el arte de bien combinar, el sonido con el tiempo, Danielita Bendaño, y su servidor, Monchi, les dice que primero Dios nos vemos en 8 días. ¡Vamos con música! Vamos. ¡Vamos! Díganle que siempre la va amar y lo va amar, por toda la eternidad, por toda la vida, y siempre van a estar juntos, y se van a amar por siempre. Dígale cuánto lo amo y cuánto la amo Porque no sabes si mañana puedas decir No respires este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te amo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión En vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te puedo ver No sé lo que voy a hacer Estar unido en un mar de lágrimas Si yo no te puedo ver Yo me voy a enloquecer Es para ti la locura automática Revolucionando la cuna No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer Recuerda el día en que te conocí Te convertiste en la luz de mi vivir Y te lo juro que eso nunca cambiará Si volvieras a pasar Si volvieras a pasar lo que pasó Si te dieras otro cancha a nuestro amor Yo te daría ahora todo Si volvieras a pasar lo que pasó Si volvieras a pasar lo que pasó No sé lo que voy a hacer Estar unido en un mar de lágrimas Si volvieras a pasar lo que pasó Si yo no te puedo ver No sé lo que voy a hacer Es para mí la locura automática 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 Ya salgo